En este momento estamos haciendo monitoreo desde las playas de Loyal Faro hasta las playas de Muisne. Es un tema de monitoreo normal, común y corriente, es un continuo que nosotros realizamos. En el momento en el que existiera información, los entes competentes de la Secretaría de Gestión de Riesgo y el Sistema Descentralizado nos avisan para nosotros transmitir y replicar la información a las unidades de gestión de riesgo. Sin embargo, en este momento no disponemos nosotros de un aguaje o un oleaje fuerte considerable en las costas de Esmeraldas. Hay un nivel permisible de 0.6 metros de altura de ola, que es casi imperceptible para los bañistas. Y la comunicación fluye importantemente entre las instituciones y entre los que realmente prestan el servicio. Es un clamor de la gente que expresa que ante estos eventos, ante estos feriados, por lo general se comunica a nivel nacional este tema de aguajes y oleajes periódicos que son normales y que ya nosotros vivimos con eso, que es un tema de resiliencia continua. No afecta mayormente a las comunidades ni a los bañistas. Gracias. 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 Gracias.